Mi ahijado José Martín Turbay Arcaño en Garupal Ay, si tú supieras las largas noches tristes que ya pasé por ti Ay, cuánto me duele, mis ojos trasgollaban Y tú lejos de mí, ay, yo seré tu amigo Cuando lo necesites, mi ayuda tú tendrás Llévate mis sueños, de nada ya me sirven ¡Llévatelos ya! Ay, brisas de mi montaña siempre conocen mi palpitar Tú que de cada rato en mi presencia sientes mi andar Ay, dímelo si te le encuentras todo lo que he padecido Pero me voy adiós, lo nuestro terminó Ay, recuerda cuando le dije un sábado por la tarde Aquí murió un amor y ya todo se acabó Y canto aquí la despedida Adiós, mujer, adiós ¡Que el camino te brille! ¡Maestro Giche Martínez! Así es como se toca un ballenando Y se lo dedico a la señora Astrid y a Álvaro Álvarez en San Juan Y lo disfrutan Tita, Adigair y mi compadre Chichito Martínez Bien, papá, bien, re bien Los nietos del pollo Ay, no estoy resentido ¿Y pa' qué? Soy hombre enamorado Y de nuevo lo estaré Tú has claudicado Aunque me duele el alma Ay, mañana cantaré Ay, cuánto te quise Pero hoy te desconozco Lejana ya tú estás Márchate si quieres Que nuevas aventuras Ay, a mí me esperarán ¡Mis amores! Hay brisas de mi montaña Siempre conocen mi palpitar Tú que de cada rato En mi presencia sientes mi andar Dímelo si te la encuentras Hay todo lo que he padecido yo Pero me voy a Dios Lo nuestro terminó Ay, recuerda cuando le dije Un sábado por la tarde Como a las cinco Aquí murió un amor Y ya todo se acabó Yo canto aquí la despedida Adiós, mujer Bye, bye Y en la tierra que brilla Recordamos Mi compadre Harry Badillo ¡Ajudos a la familia! Y en Cartagena ¡Fuente Herrera!